Cardenal Porras, gobierno y respeta la libertad de los dirigentes de oposición El administrador apostólico del arquidiócesis de Caracas, Cardenal Baltazar Porras, afirmó que con las acciones que ha llevado a cabo el gobierno contra algunos dirigentes políticos, se les irrespeta la libertad y la disensión de manera casi exprés. Uno de los problemas graves que vive nuestra sociedad es la falta de consenso y credibilidad al gobierno lo que se evidenció en el hecho ocurrido el sábado pasado contra el presidente de la República, pues hay desconfianza entre los ciudadanos y preocupación por los detenidos señalados como responsables de los hechos, expresó Porras en entrevista por el circuito Éxitos de Unión Radio. Señaló que esa duda sobre la verdad en los hechos, rompe la posibilidad en una sociedad y en la familia que se puedan encontrar solución a las cosas, analizar los problemas por las manipulaciones de los hechos por parte de los dirigentes. Es preocupante la situación y los procedimientos que se llevan a cabo, es necesario tender puentes y ha sido tradición de la iglesia buscar que la gente se sienta segura y serena para llevar adelante la vida cotidiana, resaltó el Cardenal. Dijo que es necesario pensar en el interés de la población venezolana que se encuentra en una situación de crisis alimentaria y de medicinas de éxodo de la población huyendo del país para buscar mejores posibilidades de vida. Unión Radio